¡Hola chicas! Espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo esta propuesta de maquillaje utilizando la paletita irresistible de Beauty Creation. Si quieren aprender a hacerlo, sigan viendo el video. Como siempre vamos a comenzar con una prebase. Yo utilizo el contorno, el corrector de Maybelline en Age Rewind en el tono Neutralizer. El primer tono que vamos a tomar como transición es este que se llama Smack. Y esto lo vamos a poner en toda la cuenca del ojo. Ahora voy a tomar el tono Kiss Me, que es este, y lo voy a poner en toda la almendra y también un poquito hacia la cuenca. Y cuando tengamos algo así, ahora voy a tomar el tono True Love, que es este, y lo voy a poner en el lagrimal para iluminarlo. Y vuelvo con el tono Smack en la línea inferior de pestañas. También aplico el tono Kiss Me, que es este. Y por último aplico el tono Till Midnight, muy pegadito a las pestañas inferiores. Voy a enchinar mis pestañas, aplicar Rimmel, y las pestañas postizas que me voy a aplicar son las Kiara de J. Lash. Así quedan los ojos, chicas. Voy a alejarme un poquito porque ando toda despeinada. Y del labial me voy a estar aplicando este de NYX. Es el Soft Matte Lip Cream en el tono Addis Ababa. Y bueno, chicas, así es como queda el look. Espero les haya gustado mucho, chicas. Y recuerden regresar al siguiente día. Recuerden que subo videos los lunes, los miércoles, los jueves y los sábados. Y solamente algunos días subo video también los martes y los viernes, chicas. Pero bueno, recuerden seguir al siguiente día hábil como de que subo videos, porque les traigo la reseña de esta paletita. Entonces, bueno, chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este look. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!